Pero bueno, se me puede escapar de lunes a viernes a la medianoche, trasnoche, 26, estamos en vivo, es siempre. 12 del mediodía, 23 minutos, 17, 2, sigue subiendo la temperatura en Buenos Aires. Y sigue subiendo la preocupación en Estados Unidos a propósito del rebrote de viruela del mono. En este caso con chiquitos, con menores de edad. La información nos lleva allí para hablar de estos dos casos de viruela del mono en menores. Un menor de edad que vive en el estado de Washington se contagió de viruela del mono en un momento en el que brote está aumentando en toda la región. Funcionarios de salud pública ofrecieron una conferencia de prensa este jueves para llamar la atención sobre la gravedad de la enfermedad. Señalaron que el menor posiblemente contrajo la enfermedad a partir de un familiar infectado. El bebé se encuentra hospitalizado en condición estable, recibe tratamiento y dicen las autoridades que lo siguen de cerca. El Departamento de Salud Estatal señaló que un joven de 17 años también dio positivo a viruela del mono hace unas semanas.